Yo en realidad nunca pensé trabajar en la radio. Lo que iba de visita a ver el emisor, pero tenía de muy corta edad un vecino que tenía un transmisorcito, eso era en onda corta que lo hice. Entonces, bueno, yo iba con él ahí como si fuera, era como un amplificador parecía, pero era tres cuadras lo que era, y salíamos para saludar a fulano, venga. Bueno, después de eso empecé a visitar la emisora, pero no con intención de que me iba a quedar a trabajar. La radio es como el noviazgo o el matrimonio. Si usted no se enamora del medio, que el medio lo lleve usted, es un fracaso lo que tiene, porque hay quien se cree que la radio expone la musiquita, pero no se dan cuenta que la radio es un sistema de difusión, igual que la tiene la televisión, que se trabaja. El arte no se norma, tiene que tener la persona que esté dispuesta a trabajar sin norma, ni por un salario completo, el salario es muy fundamental porque la persona no vive gratis. La técnica va cambiando, entonces según va cambiando la técnica, el que está trabajando tiene que aprender a manejar los equipos nuevos, la técnica nueva, y superándose, porque en todo hay que ser superando.